Ecuador comenzó a registrar este viernes los primeros apagones anunciados por el gobierno para racionar la electricidad y hacer frente a una crisis de energía que no se veía en el país desde hace al menos unos 15 años. Todo esto es producto de una histórica sequía de los ríos de la Amazonía, donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas del país. En situaciones como esta, Ecuador acostumbra importar excedentes de electricidad de Colombia, pero el país vecino también afronta una situación de estiaje y toda su capacidad generadora se está destinando a abastecer su mercado nacional, de acuerdo con lo reportado el juez por las autoridades ecuatorianas en rueda de prensa. Así es como los primeros cortes de electricidad comenzaron a darse desde las 8 horas local en la mayor parte del país y causó sorpresas en muchos ciudadanos que no estaban enterados de la medida anunciada menos de 24 horas antes por el gobierno. Esto le sucedió a Erika Yuska, una propietaria de una heladería. Ya me está afectando porque la mayoría de productos que se venden aquí se utiliza a la luz, como los capuchinos, digamos batidos, foables, entonces todo eso me afecta. Y si es que no se me hacen agua los helados, me afectan aún más incluso. Las calles se volvieron por momentos un caos ya que dejaron de funcionar los semáforos y esto obligó a los policías de tránsito a esforzarse para ordenar los cruces más concurridos. Así lo expresó Bolívar Chávez, un conductor. Complicado para todos. Mucho tráfico y mucho peligro también porque no se sabe. Hay que estar a la defensiva nada más. Estos apagones que se pueden prolongar hasta entrada de diciembre están previstos que sean de 4 horas al día en regiones de la sierra y de la Amazonía y de 3 horas en la región de la costa. Sin embargo, estos plazos pueden acortarse si llegan las lluvias que deben comenzar a darse en estas fechas de octubre, un mes conocido por ser el inicio de la época de lluvia en la Sierra Andina y en la zona amazónica, lo que puede abastecer los embalses y recuperar una situación de normalidad en el país.